La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Se le considera casi tan importante como una abultada billetera. Y es que si bien se sabe que lo lejos que puedas llegar en la vida no depende de tu cociente intelectual, lo cierto es que los genios llaman la atención. Grandes inventores, filósofos, artistas, físicos y matemáticos engrosan una lista de personalidades que se ganaron su justo lugar en la historia por obras, inventos y descubrimientos asombrosos. De entre todos ellos, hay alguien que está considerado como el hombre más inteligente que jamás existió. Y si bien por la época no se le hizo un test de cociente intelectual para comprobarlo, se sabe, por sus hazañas, que es, de acuerdo al registro histórico oficial, la persona más brillante que vivió. Y dadas las cosas que este personaje hacía cuando vivía, es difícil que alguien lo supere pronto. Primero, veamos a otros grandes genios. Stephen Hawking es tenido como uno de los hombres más inteligentes del planeta. A pesar de que tiene un alto cociente intelectual, este no está entre los más elevados del mundo. Aún así, posee una nada despreciable puntuación de 160. Se estima que Albert Einstein, el físico más popular de la historia, tenía un cociente de entre 160 y 180. Estos caballeros deben ser mencionados porque sus solas imágenes son símbolo de genialidad. Pero hablemos de las personas que realmente, hoy por hoy, ostentan los cocientes intelectuales más prodigiosos. Está la fenomenal Marilyn Vosavant, escritora, considerada por mucho tiempo como la mujer y la persona más inteligente que existe. Algunos medios reportan que su cociente intelectual superaba con creces los 200. Otros citan que se halla en 190. Estas disparidades deben ser producto de un resultado dependiendo de qué tipo de test se realice. Por otro lado, una cosa descabellada y difícil de creer, es que hay un señor llamado Rick Rosner, que tiene un cociente de 192, y hasta hace poquísimo, trabajaba de stripper y guardia de entrada en una discoteca. Más allá de ellos, están los megagenios, como por ejemplo el doctor Kim Jong-un, surcoreano, quien empezó a hablar cuando solo tenía 6 meses de edad. Habla japonés, alemán e inglés fluidamente. Le encanta la poesía y las matemáticas. Y la NASA lo ha invitado muchas veces a dar conferencias. Su cociente intelectual es de 210. A la edad de 13, Christopher Giratta ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Física, derrotando gente mucho mayor que él. A los 22, tenía un doctorado en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Hoy trabaja para la NASA. Su cociente, 225 puntos. Finalmente, el hombre con el cerebro más brillante del mundo actualmente. Terence Tao, se dice que desde los 5 años podía resolver ecuaciones complejísimas. Es tenido como el matemático más excelso de la actualidad. Alcanzó su doctorado a los 20 años y a los 24, trabajó como profesor en la UCLA, una de las mejores universidades que existen. 230 puntos. Todas estas personas son una entre docenas de millones. ¡Pesos pesados! ¡Megagenios! Pero con todo respeto, y yo sé que ellos serían los primeros en reconocerlo, al lado del ser humano más inteligente que existió según registro histórico, los hombres y mujeres anterior mencionados, palidecen. Esta persona está no uno, sino muchos pasos por delante de todos ellos. Y se tiene fe con que ha sido la persona más inteligente que jamás vivió. Un individuo así nace solo una vez cada muchas generaciones. Te presento a William James Sidis. Las hazañas de este sujeto fueron tales que algunos lo toman como tópico paranormal. Pero eso es incorrecto, porque este hombre en verdad existió, y en verdad hizo las cosas que vas a escuchar. Mostró temprano interés por las lenguas. A los seis años, William James sabía hablar, de manera fluida, nueve idiomas. Su lengua madre y otras ocho. Pero no ocho idiomas cualquiera. James hablaba y escribía en latín, griego, ruso, hebreo, turco, armenio, y finalmente francés y alemán. De niño, motivado por sus logros, creó su propio idioma, tan rico y exacto como cualquier otro. Lo llamó Bendergood, y escribió un libro al respecto. Pero narrar esto no hace justicia al verdadero poder cerebral de Sidis. Quizá la anécdota más divertida de él es que una mañana, ya de adulto, fue a la biblioteca solicitando varios libros de la lengua portuguesa. Lo reconocieron en el lugar y lo saludaron afectuosamente. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, James dijo que estaba interesado en aprender un idioma nuevo. Total que lo dejaron en paz para que estudiara, y James se pasó todo el día sentado leyendo y leyendo sin receso. Para cuando llegó la puesta del sol, finalmente se detuvo. Al día siguiente, el hombre fue a hacerse un test para comprobar el fruto de sus estudios. Sacó puntuación perfecta. Si bien el acento no era exacto, el hombre oficialmente sabía hablar portugués. En pocas palabras, James William Sidis aprendió un idioma en un día. Hijo de inmigrantes rusos, James nació el 1 de abril del año 1898 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran personas inteligentes y educaron estrictamente a sus hijos. La madre les leía mitología griega antes de dormir. En la cuna, en lugar de peluchitos, el papá les colgaba cubos de madera que mostraban el alfabeto. Pero de todos los hermanos, James fue el más prodigioso. A la edad de un año y seis meses, el bebé era capaz de leer el New York Times y mantenía conversaciones fluidas con los adultos. A los tres, sus padres los sorprendieron usando la máquina de escribir. Había arrastrado una silla y empleado varios libros para subirse al escritorio. Lo pillaron escribiendo una carta en la que indicaba todos los juguetes que quería. A los cuatro años, William ya se había leído libros como La Idíada y La Odisea de Homero. En su idioma original, por supuesto. Pero esto apenas era su punto de partida. Lo increíble de esta persona y lo que lo separa de los demás es que no era genio en un solo oficio. James era excelso en todo lo que se proponía. A los seis años, creó un algoritmo matemático para calcular qué día de la semana había sucedido cualquier evento histórico en la humanidad de la que tú le presentaras información. Como niño, además, corrigió un postulado de Edward Bermayle Huntington, uno de los matemáticos más importantes del mundo en ese momento. A la edad de once, James William Seedle ya tenía un máster en matemática y estudios planetarios y daba conferencias en Harvard. Una de las más recordadas fue su charla sobre cuatro cuerpos dimensionales. El director de la universidad dijo que se convertiría en el hombre más grande de la historia. Y hay mucho más. A los cinco años, James ya había escrito cuatro libros. Dos de anatomía humana y dos de astronomía. A los seis, solo como hobby recreativo, pasó un examen de la Escuela Médica de Harvard. A los siete, pasó otro examen de admisión del MIT, la mejor universidad de ingeniería del mundo. Sidis, por su lado, no mostraba real interés en ninguna de las dos cosas. Solo jugaba pasando exámenes de ingreso. Pero a los nueve, se enserió. Ya estaba en Harvard y terminó una carrera como lingüista graduándose con honores. A los dieciséis, entró a la Escuela de Derecho de la misma universidad. Se recibió también como abogado y con honores. Todo esto mientras seguía estudiando lenguas. Ya de adulto, James hablaba perfectamente 40 idiomas. Lamentablemente, no todo es luz y maravilla. William desarrolló una personalidad muy introvertida y reclusiva. Nunca tuvo novia, jamás se casó. No le interesaba en lo más mínimo el contacto con otras personas. Casi no tenía amigos. Se dice que quizá esto era porque nunca se halló con ningún grupo de gente. Ni siquiera entre genios. Él prefería estar solo, sin que lo molestaran. Fue profesor de trigonometría, geometría euclediana y geometría no euclediana. De joven fue socialista, cosa que lo metió en problemas. Pero de adulto, era un ferviente libertario. Lamentablemente, en esa época, también era bastante peligroso serlo en Estados Unidos. Irónicamente, fue gracias a políticas libertarias que ese mismo país alcanzaría su estatus de superpotencia económica en la década de los 50. James quería tener una vida privada. Y eso lo llevó a publicar multitud de libros con seudónimos. No le gustaba el exterior y no le gustaba la atención. Aún así, este genio conflictivo, que nació demasiado adelantado para su época y por ende, no pudo ser aprovechado en su totalidad, se graduó con honores en siete carreras distintas. Y todas en universidades de excelsa reputación. Murió a los 46 años de un derrame cerebral. Expertos en todo el mundo, la mayoría de sociedades reputables como Mensa, estiman que el cociente intelectual de James William Sidis debía oscilar entre 250 y 300 puntos. Sin dudas y por lejos, el hombre más inteligente del que se tenga conocimiento. Pero a la vez, una curiosa lección sobre la vida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete y agrégame a mis redes sociales. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. Traducido por Marie Arias